Ay, bótalo, 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 bótalo Marteo Más suertudo Hola amigos, ¿cómo están? Oye, se me ha criado, por repente Chicos, todo por favor, amor y paz Ya Oye, oye Jajajaja Oye, compa un minuto suje Ay, son mis malcriados Oh, tranquilo Oh, puta madre Oh Llega, quírenlo Llega Uh Bien muchachooo Yo empiezo acá Gottón, Listad es un boost, es un boost oh marciano marciano maria toma mierda ¡Ahhh! ¡Pajero! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Bóndalo! 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 ¡Ajá! 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 ¡Más suertudo! ¡Más! ¡Bájate! ¡Este es para mí nomás! ¡Huevo! ¡Bájate! 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 ¡Huevo! ¡Oh! 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 ¡Mano, ya! ¡Oh! 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 ¡chotumare! ¡Muere! ¡Mierda! ¡OOO! ¡Se murió! ¡Mira, mira! ¡A los Spiderman! ¡OH! ¡S!!! ¡Chotmare! ¡Chotmare! Me salvé Me salvé Diosito Diosito ¡Chotmare! ¡Claro! ¡Ohh wey! ¡Ohh! ¡Oye! ¡Tú madre oye! ¡Oye! ¡Tregua oye! ¡Tregua oye! ¡Tregua oye! ¡Un amistad! Amigos 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 sin matar ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Bien carajo! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!